Tienen una banda amiga que no solo les aguanta el corazón, también es capaz de desarrollar una infraestructura logística para realizar mega conciertos en Uruguay, en Argentina y realizar giras por Europa. Fue muy a poco las consecuencias de haber editado un disco. La organización de estos mega conciertos se basa en el trabajo mancomunado de distintos equipos. El resultado de este esfuerzo permite que la banda brinde su magia y que el público disfrute del espectáculo. Producción Nacional, este miércoles a las 21 horas.